Creo que el tema no es si el Estado mexicano necesita o no un sistema de inteligencia, creo que todos estamos conscientes de que cada Estado tiene un sistema de inteligencia, sino quién lo opera y con qué fines. Aquí en el caso de Raimundo Ramos, llama la atención el hecho de que la intervención del teléfono del activista se dio en un contexto de una presunta ejecución extrajudicial y que el informe que usted recibió de manos de una compañera plantea abajo de manera clara que se requeriría entregar este informe a la Procuraduría Militar, pero de manera extrajudicial, sin que se ingrese a la carpeta de investigación. Entonces, llama la atención el uso que se puede hacer de esta información, de esta intervención de teléfonos, sobre todo porque usted mencionó hace rato que el sistema de inteligencia de México interviene en teléfonos con órdenes judiciales y en este caso existen evidencias de que la Sedena nunca pidió autorización judicial para intervenir teléfonos. Entonces, parece un poco contradictorio. ¿Y qué opinión le merece de qué uso está haciendo la Sedena de esta información? Ya te contesté, pero en este caso específico… Sí, es con orden del juez, de conformidad con la ley y hay algo que tiene que ver con los principios nuestros, con nuestros ideales. Nosotros no podríamos mentir, no podríamos estar escuchando a adversarios, a defensores de derechos humanos, a luchadores sociales. Si nosotros padecimos de eso, ni modo que vamos ahora que estamos en el gobierno a hacer lo que a nosotros nos hacían. Nosotros tenemos convicciones, tenemos principios. Por eso les puedo contestar como les estoy contestando y decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz, la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos. Pero está muy difícil que yo les convenza a ustedes. Sí, gracias.